Chicos, el de hoy es un vídeo especial porque os tengo que contar una cosa realmente importante. Hoy es sábado 28 de mayo, no voy a estar reaccionando en directo a la final de la UEFA Champions League que juega el Real Madrid frente al Liverpool. He estado reaccionando prácticamente todos los partidos de la temporada, tanto la Liga como la Champions, la Copa del Rey, la Supercopa, todo, todo, todo. Prácticamente todos los partidos de Real Madrid los habéis podido disfrutar conmigo en directo. Y hoy, que es el partido más importante de la temporada para el Real Madrid, no voy a estar, no voy a estar. Pero es por una buena razón, es por una muy buena razón. No voy a estar reaccionando en directo al partido de Real Madrid porque voy a estar en directo en el Santiago Bernabéu viendo el partido, no la final que se juega en París, pero sí voy a estar en el Santiago Bernabéu con toda la afición viendo el partido en las pantallas que ponen allí en el estadio y de verdad, es un momento, va a ser un momento increíble para mí. Yo simplemente he estado una vez en el Santiago Bernabéu jugando en Real Madrid-Sevilla en diciembre de 2017 y wow, es que el Real Madrid ha llegado a la final de la Champions, nos hemos calentado y nos vamos para Madrid, nos vamos para Madrid y voy a estar en el Bernabéu, chicos, viendo ese partido. Wow, es increíble, es que es increíble, es increíble. Llevo ya unos días sabiéndolo, no os he dicho nada, quería subir este vídeo especial hoy, el mismo día que se juega ese final. Va a ser increíble, va a ser increíble. Gana o pierda en Madrid, para mí la experiencia va a ser única, yo creo que va a ser absolutamente increíble todo y de verdad, tengo muchísimas ganas de que llegue el momento de estar con la afición, de cantar, de celebrar, si hay algo que celebrar, es que puede ser de verdad completamente increíble. Tengo muchísimas ganas, chicos, y por eso no voy a estar reaccionando en un directo. No sé si os prepararé, quizá hago algún vlog, grabo algunas cositas, ¿no?, con la afición antes del partido, durante el partido si hay algún gol, pues la celebración y tal, ahí con la locura, no lo sé. ¿Me han cortado? Estaba diciendo que yo no soy mucho de grabar allí en el estadio, yo soy de disfrutar el momento y no del típico que está haciendo el postureo, de estar grabándolo todo para subirlo, no, yo voy a disfrutar el momento. Si surge, pues igual grabo alguna cosita, preparo algún vlog de este viaje a Madrid que voy a hacer express, voy a estar simplemente una noche allí, pero espero que sea una noche mágica, espero que sea una noche mágica en el BRB, aunque el partido no se juegue allí, pero si el Madrid gana, volverá de París a Madrid, que está a nada y se celebrará, y bueno, será una locura. Contando que gane, esperemos que sí. Esperemos que sí. Y nada más, simplemente quería daros esa noticia, la verdad, no voy a hacer tampoco aquí un vídeo larguísimo, quería daros esa noticia que para mí es muy especial. Y bueno, pues no os aseguro que os vaya a subir algo de mi viaje allí, o de lo que ocurra allí, pero bueno, igual sí, igual sí, igual tenéis alguna cosita por aquí. Y ya para despedir, me gustaría dejaros una recopilación de lo que ha sido esta Champions, de lo que ha sido esta Champions, que escapa a toda lógica, escapa a toda lógica. Así que os dejaré con las reacciones a todos los goles del Real Madrid en esta Champions, todos los goles de remontada, o bueno, todos los goles, no lo sé. Chicos, gracias por apoyarme el canal. Bueno, esto no voy a decir que es tan bien vuestro, porque la verdad que no me lo han costeado YouTube, pero bueno, lo hemos pasado bien durante todo el año reaccionando a los partidos de Real Madrid, algunos mejores, otros peores, días increíbles, días peores. Aunque ha sido casi todo bueno, la verdad, esta temporada. Y nada, nos veremos a mi vuelta, nos veremos, y espero que sea con la decima cuarta. Chicos, gracias, y os dejo con eso que va a ser, de verdad, me apetece hacerlo, me apetece hacerlo. Esa recopilación me apetece hacerla, incluso para disfrutarla yo. Dentro de vídeo. Chicos, de verdad, he leído cosas en el chat. Espero que sea coña. Bueno, no, no espero que sea coña. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Vinicius, dáselo de semana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Tengo la verdad, eso es spoiler, eso es spoiler, ¡vamos! ¡Uh! Pero la verdad, no he visto celebrar más un gol en la vida, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Kaius 2! Lo compran a Real Madrid, lo compran a Boca, Modric. Vamos que arranca Modric. Vamos que arranca Modric. ¡Vamos que arranca Modric! ¡Viene Vinicius! ¡Viene Vinicius! ¡Se frena! ¡Suma, Vinicius! ¡Lo deja atrás para Modric! ¡Modric, comence, va! ¡Karif! 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 ¡Oh! 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 ¡Uff! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Joder! Estoy, estoy... Estoy ahora mismo acelerado, tío. En el atalto de Karim, 7 goles y 7 partidos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vinicius? Nada. ¡Aaah! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué ha pasado aquí?! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoooos! ¡Woo! ¡Vamoooos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hice?! ¡Nooo! ¿Qué he hecho? ¿Qué haces? ¡Saca a Paris Saint Germain! ¡Recupera a Rodrigo! ¡Sale de arriba con Vinicius! ¡Vinicius con Marquinhos! ¡Marquinhos que ha dado un pase no sé dónde! ¡Y Benzema que ha tirado de la lugar! ¡Y estaba bien colocado! ¡Y se ha tirado de nada! ¡Marca Alvarez, joder! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja!